Hola, hoy de nuevo estaremos en la calle paseando, espero que tranquilamente y si no, pues nos echaremos unas risas porque esto va a suceder en directo a las 8 hoy por Madrid. Paseamos y nos tomamos unas cañas con los polémicos, un tío blanco hetero. Y digo polémicos porque claro, él podría ser el representante del patriarcado. ¿Qué patriarcado el que tengo aquí? ¿Sabes cuál es el verdadero patriarcado? ¿Cuál? El que tengo acá colgado. Infoblogger que dice, deja tus comentarios aquí. Puedes dejar vuestro insulto aquí abajo. Machismo, a ver, ¿tú qué conoces de infoblogger? ¿Qué conoces de un tío blanco hetero? Ellos estarán paseando por Madrid conmigo, suscríbete a este canal, dale al like y responderán a tus preguntas. ¿Qué preguntarías sobre el feminismo de un tío blanco hetero? ¿Qué preguntarías sobre las canciones y sobre su apoyo explícito que ha hecho en esta campaña que algunos dicen que infoblogger es del... ¿Eh? Todo esto a las 8 en directo. Nos vemos con tus preguntas si no nos detiene nadie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.